Y nuestra cámara ambulante conoció la historia de Daniel Osorno, un grafitero de Medellín que ahora está radicado en Miami y quien a través del programa Antioquia Pinta en Grande dejó plasmado en el municipio de Caldas su arte a través de un graffiti donde los protagonistas son los Juegos Callejeros. Mi nombre es Daniel Osorno, soy un artista de calle y he estado pintando desde hace 27 años. Pues el inicio mío de verdad fue en López de Mesa, teníamos una pieza donde estaba el televisor y todos los del barrio se metían ahí y escribían su nombre. Pasó de pintar el logo de Metálica y Muñequitos, como él bien lo dice, a hacer una reflexión sobre el cuidado de la naturaleza a través de sus grafitis, que pulso a pulso y con mucha pasión lo han llevado a ser reconocido en esferas internacionales. Y por hacer arte en la calle ya estoy en un libro donde están mencionados 40 de los mejores artistas de la calle. Aunque su padre Omar quiso verlo en una universidad, su amor por el arte que lo llevó a perseguir los sueños de darle color a una pared, transformó su percepción y ahora es motivo de orgullo para la familia. En efecto yo tengo varios cuadros de mi apartamento que los quiero y los admiro, no porque él los haya hecho, sino porque me parecen preciosos. Que no sean convencidos, que pinten, que dibujen, que canten, que lo que sea, que ayuden bondadosos, que sean buenos con toda la gente, eso se devuelve. A través del programa Antioquia Pinta en Grande diseñó un mural en el municipio de Caldas, donde los transeúntes podrán recordar aquellas épocas en las que los trompos, el catapis y las carreras de rodillos eran los juegos preferidos por los niños. A través del programa Antioquia Pinta en Grande diseñó un mural en el municipio de Caldas.